Omar Férez, el hombre, capitán del equipo del Santa Fe, tiro de esquina, bien sale este Felipe Baloy, tratando con un carrito de Salud Morales, ahora con Aldo Leo Ramírez, le salen tres a la marca, ahí termina, siendo el exquisito, el colombiano, Aldo Leo Ramírez, y viene la contra, puede ser para Monartes Morelia, el primero puede ser, el primero... Es Mancilla el que la manda a guardar, Mancilla gol, Mancilla gol, Mancilla señor Gustavo Parías Echenique, empieza a tocar Monarcas Morelia, y se hace presente a Prima Brasil, la marca de los campeones, por supuesto, Autocom, más pasión por ti, si trae un Nissan, seguro es Autocom, Powerade, High Power, este 9 de febrero, la carrera, la primera carrera, Morelia, Powerade, Autocom, más pasión por ti, si trae un Nissan, seguro es Autocom, señor Gustavo Parías Echenique, el invitado de honor ha llegado al José María Morelos y Pavón. Una jugada relampagueante del equipo de Monarcas Morelia, derivada de un tiro de esquina, bien despejado por la monarquía, Agarra el balón, Aldo Leao, recupera y a base de rebotes y de riñones, toma mal parada la defensa de Colombia, le da el balón a Jefferson Montero, que este a su vez desborda, toca el balón y deja solo a Armando Zamorano, que amaga y se saca la espina de la jugada pasada donde no le dio el balón a Jefferson Montero, a la salida del arquero colombiano le toca simplemente un costado a Héctor Mancilla, para que este a su vez la mande a la red. Recupera Monarcas Morelia, ante la barrida de este Méndez, Edison, el número 8, abre por derecha con Zamorano, la puede dejar con el recodo Valdés, a donde la busca, con Aldo Leao Ramírez para Armando Zamorano, se quitó, quinta, de frente, 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 hace el recorte a Armando Zamorano. ¡Gol! 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 El equipo rojo y amarillo, se hace presente y firma en 2 por 0, con Armando Zamorano, firma Brasil, la marca de los campeones, los mejores futbolistas utilizan firma Brasil, encuentren los jerseys originales en sus tres versiones, en firma Brasil, Autocom, más pasión por ti. Si trae un Nissan, seguro, desde Autocom, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, todos somos Nicolaitas, Power, la bebida energizante de Monarcas Morelia, High Power, un 2 por 0, como la vio señor Gustavo Farías Echenique. Lo que veníamos hablando, Monarcas Morelia, con estos cambios, controló totalmente la pelota, le quitó el balón al equipo colombiano, marcó mucho mejor, una media cancha mucho más dinámica, la pobló totalmente y termina en una gran jugada donde Aldo Leao, sin ver el balón, sin ver al jugador, le toca a un costado Armando Zamorano y este a su vez le hace un traje de torero al defensa central Francisco Mesa, que también hay que decirlo, se fue como un niño de primaria y después este jugador michoacano simplemente toca el balón encostado y Monarcas tiene el 2 por 0 que ahora sí le puede dar un poco de más certidumbre para la visita. ¡Alexandro, buen rostro! Pero fíjate nomás, tú que habías comentado que demasiada gente en el medio campo, pues fueron ellos los que armaron el toque allá al frente y eso sí, ahora sí el ambiente está prendiendo aquí en el Coloso del Quinceo. En el contragolpe, quiere el cuadro cafetero, viene el contragolpe, el contragolpe, hay un hombre caído en el terreno de juego, Jefferson, ¡bueno señor Gustavo Morías Echenique, coménteme! Lo que ya comentábamos, el equipo colombiano constantemente cuando llega a tener posesión de la pelota y que Monarcas se descuida, termina haciéndole mucho daño, la falta parece fuera del área Eus. Es este, Omar Pérez, el capitán del equipo de Santa Fe, contra Felipe Rodríguez, en el mano a mano. Este es el pase Copa Libertadores, uno de los repechajes, la gente metidísima. Vamos a ver, Colombia Monarcas, en el disparo, lo para Felipe Rodríguez, se avienta perfectamente en el interior, ahí custodiando su línea. La gente se lo agradece, lo para, lo para, lo para señor Gustavo Farías Echenique. Ha caído totalmente con el pie derecho en esta temporada donde le han dado la titularidad por primera vez desde que debutó en el equipo de Monarcas Morelia. Su primo Moy Muñoz es un buen atajador de penales y él, por qué no, también ha demostrado y levantado la mano para decir, yo también sé atajar penales. Y hay que mencionarlo, penal atajado, dicen los grandes cánones del fútbol, es penal mal tirado. Le salió el pecho azul crema, acordarse luego, luego, mi querido Gustavo. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, ¿qué tiene que ver Moy aquí? Este es Carlos Felipe Rodríguez. Primo de Moisés Muñoz. Pero está haciendo su propia historia. Claro. Carlos Adrián Morales se barre y derriba al jugador visitante y esta también se lleva la tarjeta amarilla, el oriundo de la piedad de Michoacán. Me paro de pie, como dicen por ahí. Y ahí está la nueva versión para que el equipo visitante pueda lograr la desventaja. Bueno, pues ahí, cuando está pintando la raya este, Juan Soto, el nazareno, ahí en la tradicional danza de los 16.50, cada quien agarra el que más le gusta, el que más le convence, dentro de la media luna, balón parado, buscar el hombre que falló el penal, o quién, o este, Daniel Torres, o el mismo, Sergio Otalvaro, es el 4 o el 10, vamos a ver que es lo que busca, es Omar Pérez en el disparo, gol, del Independiente, 2 por 1 se pone el señor Gustavo Parías Echenique, soberbio Zapatazo saca este Omar Pérez, el hombre que había fallado el penal. Soberbio Zapatazo, pero ahora sí tendríamos que discutirle a Felipe Rodríguez que fue a su poste, no se tuvo que mover, se le escurrió entre las manos, inclusive el hecho de que no haya visto el balón podría ser un factor, pero era un disparo que pudo haber controlado sin problemas. Un disparo fuerte realmente que le pasa entre las manos, un poco arriba de sus guantes a este Felipe Rodríguez, esa metralla, me parece que ahí comparto esta noche totalmente tu comentario, se equivoca rotundamente en esta ocasión Felipe Rodríguez, porque iba directamente a la humanidad y termina no levantando las manos de manera oportuna, el canterbero de monarcas, lo clarean y el del descuento señor Gustavo. El del descuento que es muy peligroso para la monarquía porque como te comenté hace unos momentos, primero irá muy seguramente sin Jefferson Montero, tendrá un partido muy complicado contra el equipo de León que viene de perder en su casa 3x1 contra Pachuca, llegarán con algo de desgaste y si el equipo de Santa Fe hace una sola anotación y el partido termina 1x0, estarán calificando la siguiente ronda y monarcas quedará descalificado.